¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas a este repaso de las restas llevando, pero ojo, esta vez son restas llevando de números de tres cifras. Vamos a repasar varios tipos de restas que podemos encontrarnos en el examen. Recordad, en las restas siempre, 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 el número de arriba tiene que ser más mayor que el de abajo. En el caso de que no lo sea, vamos a hacer nosotros un proceso para conseguir siempre que el de arriba sea más mayor. Vamos a empezar con esta resta. Tenemos el número 324 y lo vamos a restar a 106. Como siempre, vamos a empezar por las unidades. ¡Vamos a ello! Tenemos arriba el número 4 y abajo el número 6. Esto no se puede restar. Vamos a hacer que el número de arriba sea más mayor. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Vamos a sumarle 10 al de arriba. Por lo tanto, si le sumamos 10, simplemente le tenemos que poner el número 1 adelante. Y en vez de un 4, se ha convertido en un 14. Ahora ya sí que podemos hacer la resta. Pero, ojo, como le hemos sumado 10, nos vamos a llevar 1. Entonces, para que no se nos olvide, siempre que pongamos el 1 aquí, vamos a ponerle un más 1 a las decenas del número de abajo. Es decir, al 0. ¿Por qué? Porque nos llevamos 1. Entonces, ahora sí que sí, vamos a empezar la resta. De 6 a 14, vamos a usar todas las manos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¡Ocho! Pasamos a las decenas. Pero, ojo, antes de empezar la resta, siempre vamos a sumarle la que nos hemos llevado. Para que no se nos olvide, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 0 más 1 que nos llevamos, 1. Por lo tanto, vamos a tachar y vamos a poner el 1. Y ahora sí que sí, hacemos la resta. 2 menos 1, 1. Y por último, llegamos a las centenas. Recordad, el número de arriba siempre tiene que ser más mayor. Por eso os lo digo que lo repaséis. El número 3 es más mayor que el de abajo, el 1. ¿Se puede hacer la resta? 3 menos 1, 2. Y así, chicos y chicas, es como se hacen las restas llevando. Una cosa súper importante que quiero que tengáis claro es que nos podemos encontrar restas donde el número de arriba sea más pequeño que el de abajo, pero que no sean las unidades. A lo mejor nos pasan las decenas. Pero no pasa absolutamente nada. El proceso es el mismo. Por ello, quiero que siempre, antes de que restéis, reviséis que el número de arriba sea más mayor que el de abajo. Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos el número 639 y lo vamos a restar al número 475. Como siempre, empezamos por las unidades. El número de arriba, 9. Y el de abajo, 5. Se puede restar 9 menos 5, 4. A continuación, pasamos a las decenas. Tenemos arriba un 3 y abajo un 7. Aquí no se puede restar. Tenemos que hacer la mecánica de siempre. Que el número 3 sea más mayor que el de abajo. Y como lo hacemos sumando de 10, por lo tanto, ponemos el 1 delante. Y en vez de un 3, se nos ha convertido en un 13. Pero ojo, si le sumamos 10, nos vamos a llevar 1. Y eso hay que ponerlo antes. Ahora sí que sí, podemos restar. De 7 a 13, vamos a usar las manos. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 6. Finalmente, solo nos faltan restar las centenas. Pero ojo, antes de restar, no hay que olvidarse que nos hemos llevado 1. 4 más 1 que me llevo, 5. Por lo tanto, vamos a tachar y lo ponemos. Y ahora sí que sí, restamos. 6, le quitamos 5 y nos va a dar 1. Y ya tenemos la resta completada. Y llegamos al último tipo de restas, donde tanto el número de arriba de las unidades y de las decenas es más pequeño. Pero no pasa nada, tenemos que hacer el proceso dos veces. Así pues, voy a enseñaros cómo se hace. Tenemos la resta 532 menos 478. Vamos a ir paso por paso, como siempre. Empezamos por las unidades. El número de arriba es un 2. Y el de abajo es un 8. Esto no se puede hacer. Vamos a hacer que el 2 sea más grande. Le sumamos 10. Por lo tanto, ponemos el 1 adelante. Y nos vamos a llevar una. Acordaros. Ahora sí, se puede restar de 8 para llegar a 12, 9, 10, 11 y 12. 4. Pasamos a las decenas. Lo primero de todo es sumarle el 1 que nos hemos llevado. 7 más 1, 8. Y ahora hacemos la resta como siempre. Nos fijamos en el número de arriba, el 3. Nos fijamos en el de abajo, 8. ¿Se puede restar? No. El número de arriba siempre tiene que ser mayor. Hacemos el mismo proceso. Le sumamos 10, que es ponerle el 1 delante. Y a continuación nos vamos a llevar una. Ahora sí que sí, vamos a poder restar de 8 para llegar a 13, 9, 10, 11, 12 y 13. Finalmente, llegamos a las centenas. Primero de todo, antes de restar, sumamos la que nos hemos llevado. 4 más 1 que nos hemos llevado, 5. Y ahora sí que si restamos 5 menos 5, 0, yo os lo voy a poner. Pero que sepáis que el 0 en la izquierda no hace falta ponerlo. Y esto, chicos y chicas, sería todo. Recordad que aparte de las restas llevando, también practicamos los números. Pero ojo, los números los lleváis súper bien. Así que, mucha suerte y gracias por escucharme. ¡Adiós!